Espero buscar una muchacha Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Amor tu besame, te quiero besame Amor tu besame y nada más Te quiero besame, amor tu besame Te quiero besame y nada más Me gusta buscar una cifita Mi hermosa y amata Carmencita Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Solo te quiero besame y nada más Aga me ha tomato el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tequila, tequila, tequila Te dona más calor Tequila, tequila, tequila Me fila un nuevo amor Cucurucurucu y vamos a bailar Cucurucurucu el ritmo tópica Cucurucurucu chiquita estoy aquí Toda esta noche y vamos en brasar Este ritmo en loco, la noche arriba al mar ¡Suscríbete! 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 Escucha Señor, entonces te hablo de la vida Te prego Señor, escucha Señor Porque estoy muriendo de dolor De mi mujer he perdido todo amor El susurrío me donaba tan calor Te prego Señor, escucha Señor Entonces te hablo de la vida Te prego Señor, escucha Señor Porque estoy muriendo de dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!